Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, bienvenidos a esta nueva temporada del programa institucional de la Universidad Católica de Oriente, la UCO TV. Hablaremos sobre la reunión de la Corporación Empresarial del Oriente que se llevó a cabo en la Universidad Católica de Oriente. También les contaremos sobre el personaje UCO de la semana, el docente Jaime Arbey Ateortúa Sánchez. Y al cierre les contaremos cómo se llevó a cabo la Semana de la Filosofía Institucional. Bienvenidos. La Universidad Católica de Oriente fue escenario del más reciente encuentro de la Junta Directiva de la Corporación Empresarial del Oriente, en donde se tocaron diferentes temáticas regionales. Además, se inauguró el nuevo Salón de la Memoria Empresarial. Días atrás en la Universidad Católica de Oriente se reunió la Junta Directiva de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, donde fue el escenario propicio para que los empresarios manifestaran y debatieran sobre los diferentes temas en la subregión. Básicamente estamos hablando en un escenario de la Junta Directiva de la Corporación Empresarial del Oriente y básicamente uno de los temas más importantes, que es la prioridad hoy para la Junta Directiva, es el ordenamiento territorial y la proyección del altiplano del Oriente Antioqueño. Para el rector de la Universidad Católica del Oriente, Monseñor Darío Gómez, lo expuesto en la reunión da luces sobre el camino que debe tener nuestro entorno y el protagonismo que deben asumir los empresarios en temas sociopolíticos y económicos de la zona. Bueno, la reunión fue fundamentalmente alrededor de dos temas. El primero es el tema de una iniciativa que ProAntioquia tiene para el Oriente Antioqueño, consistente en la creación de una plataforma, un punto de encuentro entre todos los planes y proyectos que se han hecho en el Oriente Antioqueño y a partir de esa plataforma proponerle a la región aglutinarnos, reunirnos en torno a proyectos conjuntos, es decir, pasar de los enunciados a los proyectos y estos proyectos, hacerlos viables y convertirlos en ejecución para construir territorio. Y en segundo lugar, fue una ocasión para presentar ante la Junta de la Corporación Empresarial el proyecto del Centro de Innovación, Empresa y Territorio que la Universidad Católica le está proponiendo a la región. Un centro de estudio, investigación y desarrollo sobre la innovación, la empresa, el emprendimiento y como una incubadora de empresas para la región. Entre tanto, para el director de la CEO, aseguró que estos encuentros dan dinámica al movimiento empresarial en la región. Estamos esperanzados en poder ir desarrollando unas iniciativas para el desarrollo de este Oriente, un desarrollo armónico, sostenible, que se equipare con las potencialidades que tiene el territorio y que digamos que en el marco, en el seno de nuestra Junta Directiva pues ya hay unos lineamientos muy claros para poder estimar un documento que pueda ser una base de reflexión y análisis hacia los próximos candidatos que se puedan postular a las administraciones locales y obviamente la gobernación de Antioquia en un ejercicio articulado entre muchas instituciones del Oriente, entre las cuales se encuentran la Corporación Empresarial del Oriente, Asocol Flores, la Cámara de Comercio del Oriente, la Universidad Católica del Oriente, ProAntioquia, Urban Fraternidad Medellín, etc. Es decir, son iniciativas desde el sector privado queriéndonos vincular y articular con el sector público para generar una propuesta de desarrollo armónico y coherente obviamente con las oportunidades que se van brindando en el Oriente en un futuro muy cercano. El personaje UCO de la Semana es el docente Jaime Arbey Ateo Hortúa Sánchez, el cual en días pasados lanzó su nuevo libro Aproximación Pragmalingüística al análisis literario. La UCO TV lo visitó en su casa y con esto nos encontramos. Yo me llamo Jaime Arbey Ateo Hortúa Sánchez, nací en Santa Elena. En este momento estoy haciendo un posgrado en la Universidad Nacional y entonces fui el beneficiario de una beca de conciencias y con futuro y me demanda tiempo completo. Yo creo que los orígenes del libro son por ahí de 1999 cuando yo comencé a ser docente porque cuando tuve la primera experiencia como docente que fue aquí en la Universidad Católica Oriente en un programa de psicología que de hecho era la primera promoción en ese año. Mi intencionalidad era que los estudiantes leyeran, pero como yo era comunicador y ellos eran psicólogos, pues no había un punto de convergencia y lo que busqué fue la literatura. Creí que la literatura era el punto en el cual podíamos estar hablando de iguales comunicadores y psicólogos. Yo creo que el libro tiene relación con tratar de que el estudiante de comunicación y cualquier tipo de estudiante cualifique sus procesos de lectura y escritura. Lo que se esperaba era que el lector se diera cuenta de que los textos literarios no solamente son importantes por lo que dice, sino también por lo que hay detrás de ellos. Entonces lo que traté de hacer en el libro es mirar cómo la semiótica y cómo la pragma lingüística le puede servir al estudiante para profundizar sus competencias de literacia y de interpretación textual. Bueno, lo primero es reencontrarme con la universidad y con mis estudiantes, con mis compañeros, con las directivas. Tengo la expectativa de que también van a estar mis familiares y sobre todo abrazar a los estudiantes. Yo espero que la conversación dure muy poco y sí espero que el contacto con los estudiantes sea mayor porque esa es mi mayor expectativa de estar con mis hijos. En otros hechos destacados en la universidad resaltamos la Semana de la Filosofía Institucional, la cual estuvo cargada de actividades lúdico-deportivas, culturales y académicas que permitieron la integración de nuestra familia uconiana, egresados, empleados, estudiantes y comunidad en general. Iniciamos la Semana de la Filosofía Institucional con la celebración del Día del Egresado, en donde luego de la Sagrada Eucaristía nuestros egresados pudieron compartir con sus compañeros y docentes en su alma mater. También se inauguró el nuevo escenario deportivo de la universidad, la nueva cancha sintética de fútbol 7, en donde con un torneo inaugural se dio apertura oficial a este campo futbolístico. El cierre de esta semana lo celebró toda la comunidad universitaria en el tradicional Día del Estudiante Uconiano, el cual se desarrolló con diferentes actividades culturales, deportivas y en concursos que nos permitieron integrarnos como familia uconiana. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión de la UCO TV. Recuerden que estamos en inscripciones abiertas para el semestre 2-2015. Se pueden comunicar con el Centro de Admisiones y Registro al 569-9096. También nos pueden seguir en las diferentes redes sociales, en Twitter estamos como arroba uconiano y en Facebook nos pueden encontrar como universidad.catolica.oriente. Recuerde, Universidad Católica de Oriente para todos.